Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal Norma? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. Bueno, negro, yo también estoy bien. Y en esta ciudad invernal, en casas está bárbaro, salís a la calle, es un frío espantoso, porque ya se vienen las navidades. Y entonces neva. Un amigo me mandó una foto donde en otro país ya nevaba y caía la nieve suavemente. ¡Qué linda, ¿no? Sí. A ver si tenemos nieve aquí. Sí. No sabemos. Y si no, nos trasladamos. Ah, vamos a por la nieve. Sí. Bueno, el cuento de hoy se llama La Menor. La Menor. A ver qué has hecho. A ver qué dice. Desmayada por el aplauso de los años, vestida de heroína con una corona de flores salvajes de papel, con una resignación en la mirada como recordando algún antiguo romance, haciendo señales al amante de la escena detrás de la ventana de una casa dibujada en cartón con luces de candelabros. Aparecía precipitadamente en el escenario, iluminada por el éxtasis de su voz, y enloquecida comenzaba lanzando sus agudos, cantando una vieja aria acompañada por acordes que caían como lluvias sobre su rostro engalanado, engañando así a los enormes telones de la muerte que marcarían un final imprevisible, donde la voz se cortaría en seco sobre la escena llena de objetos rotos y escombros, en un salón saqueado donde se habían cruzado los incompatibles personajes que recorrían los caminos del drama. Venían de tanto en tanto los recuerdos de cuando la llamaban desde remotos países olvidados, solo algunas noches y siempre desde muy lejos en el tiempo, se hacía presente la piedad materna que duraba poco y luego se perdían monogramas misteriosos que se enredaban en su corazón, dejando caer todo el peso en una lágrima. Y ella se transformaba en la menor, la sexta nota del pentagrama, por la sexta hija no esperada, refugiada en las cálidas pausas de las tempestades, pájaro dormido en los rincones de una casa, a donde no llegan los cantos de otros pueblos en voces desconocidas, como tampoco los juramentos de cabellas destrozadas por las incurias pronunciadas en la ambigüedad de las costumbres. Ella se empeñaba en reconstruir a la luz de la luna en esas noches de sábanas blancas, la dicha que se ausentaba en medio de sus sollozos, que se perdían como se pierden las pisadas en las calles del barrio que insistintemente recorría. Pero ella vivía en una verde pradera lejos del mar y había desechado la almendra amarga de la miseria y la desesperanza. Era la infancia de las lluvias, con sus mejillas empapadas por el sudor de las plantas, que había aflojado las ligaduras de sus muñecas, donde solo quedaron cicatrices invisibles, que desaparecían cuando el pájaro, en que se convertía, salía a cantar y quedaba atrás la lujuria del hambre y la soledad. La menor y la música escogió su cuerpo para encenderlo en las horas del fuego, encerrado en una coraza de pájaros, color de alas llevadas por el viento, por donde ella entrevió el país en donde vivir más allá, hacia el fin de las nubes. Una mujer que canta avanza todas las noches con sus fantasmas por los escenarios en contra de esa bocanada de sueño amenazante al que despeja acariciando las cabezas, posando sus manos de seda con una sonrisa cubierta de plumas que se estremecen frente al horror del vacío. Habitante del país de las grandes alas, que tiene por límites aquello que no vuelve más, almas emigrando, atravesando todos los territorios de la pasión y de la ira, dejando de lado ese vasto territorio donde habitan las mujeres olvidadas. En ese país hay un aleteo de canciones y luces encendidas que amanecen siempre como desconocidos, donde los que saben viajar se encuentran en una nota aguda desprendida de algunos alcoholes terrestres o del bocado de pan tras un trago de sopa muy caliente. Hay siempre un olor a madera quemándose en un cáliz donde se juntan los paisajes indescritibles vistos desde lo alto de una nota que siempre ocupa su lugar entre las pasiones y el orgullo, lugar donde los pájaros desparraman sus sonidos entre los rayos del sol, ese oro líquido del tiempo. Todo aquello destinado a la muerte se convierte en una gran ala de plumas inmortales y la victoria se esconde temerosa ante un mundo de ficciones terrestres. La menor se desprendía de la esfera luminosa de un reloj en el frente de un edificio público y caminaba entre un oleaje de campanas hasta encontrarse sorprendida en medio de una escalinata secreta que llevaba al sótano de las apariciones del que salían sonidos de metal de un saxo como si fuese una garganta construyendo un sollozo de mujer, una mujer cantando, cubierta de flores sombría, cayendo de su alto trono donde en silencio se ejercía una tortura que apretaba sus cuerdas vocales anunciando en un mismo sonido la desobediencia al canto que iría labrando de a poco su fracaso. Allá lejos la miel alimentaba algunas gargantas solemnes y también algunas gargantas oxidadas cubiertas de granos de arena que se movían con roncos sonidos y que ocultaban las profundas corrientes de aire que se detenían justo en el momento de agitar las aletas pálidas de la nariz y el labio sostenido perdía la rigidez necesaria para sostener la lujuria de sus bordes y toda invocación se volvía en un leve soplo antiguo saliendo de una cámara de piedra perdiendo el brillo de la modulación que alumbraría las tinieblas. El coro de pájaros obscenos se ausentaba de la escena y quedaba un remolino de sombras de cabelleras agitadas suspendidas de algún sueño que se volvía inalcanzable y los labios tomaban forma de tormenta cayendo en un lugar desierto mientras el escenario se llenaba de un terciopelo espeso entre las borlas doradas que golpeaban su corazón y ella caminaba balanceando su cabeza como si fuese un péndulo separando las negras ramas que querían cerrar los párpados entre las lágrimas que brotaban transparentes borrando el sortilegio del pájaro que cantaba buscando el aire huyendo de una tormenta imprevisible e inabordable saliendo de un territorio donde la menor pensaba apasionada en la injusticia donde el mismo Dios que la creó ahora le inmolaba abriéndole la garganta hacia una realidad rugosa donde todo el esplendor se detenía y el templo de los pájaros se convertía en un patíbulo orgulloso de grandes alas donde la menor indolente buscaba el sol murmurando frases de despedida ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te pasaste Norma! ¡Qué bueno! ¡Qué has leído! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Qué cuento! ¡Qué cuento! ¡Guau! ¡Cuántas imágenes! ¡No podía ver todo! ¡No, no, no! ¡Bueno! Es que había mucho para ver La menor es una nota muy aguda Depende en qué zona estás Bueno, digamos que pensando Do, re, mi, fa, sol, la, si ¿No? Do, re, mi, fa, sol, la La, es la sexta Esta es la sexta hija de un matrimonio malavenido ¿No? Y después que va buscando el sol Sol es más bajo que la Ah, ah, claro, claro, claro Y al final, después que se le llenó la garganta con arena ¿No? Que ya no podía más La menor La menor, indolente Buscaba el sol Sí, pero hay una imagen muy buena, ¿no? Con los rayos del sol que pasaban Los pájaros que pasaban Con los rayos de sol de oro líquido Sí, sí Bueno, es un cuento un poco fantasioso ¿No? Sí, pero está, qué poético, ¿eh? Cuántas imágenes hay Guau Cuántas imágenes Cuántas imágenes Y viste el telón de Terciopelo Espeso Sí, al principio, ¿no? Que estamos en el escenario con los escombros Ella es una cantante de ópera Que es ella, pero, ¿no? Está el telón y están las borlas doradas ¿No? Y los pájaros que Que entran ahí a cantar Qué bueno, ¿eh? Obscenos se ausentan de la escena ¿No? Como si fuese, sí Una trama operística Arriba de un escenario Y ella cantando Y la voz de ella De pronto, ¿no? Ese dios que tanto la había subido al altar Ahora la destronaba Le quitaba El tono, ¿no? Le llenaba la garganta De piedritas No lo dice así, pero es así, ¿no? Sí Bueno Qué bueno Muy bien Enhorabuena ¿Cómo fue María Calas? No, justamente pensaba en ella, ¿no? Porque he visto ahí un concierto de ella Sí Justo esta mañana miré un poquitín Que Moisés Molín Compartó un video De un concierto de 1962 Que dio en Alemania Y donde canta secuencias ¿No? De diferentes operas Y es una cosa, la tía Es que te captiva Mirarla ahí Aunque sea un documento antiguo Y... Es... ¡Guau! Qué personaje en el escenario, ¿no? Sí Fue el aniversario de su muerte O de su nacimiento Ah, sí Por eso, por eso Sí, hace 100 años Y hace de la música también, ¿no? Fue... Ah, puede ser que la hayan vuelto a sacar Pero ahí Esa... Era una actriz Por cómo recibe los aplausos Porque aplauden Pero no sé cuánto tiempo Y como sale Entra Vuelve a entrar Y tiene una apuesta Muy buena actriz También Es el elogio Que a ella ¿No? Su cuerpo ahí En el escenario Y cuando de repente Así va haciendo Que no vi Cuando lo hacía Pero sobre ciertas partes Empieza a cantar Y se abraza Se cierra los brazos Así ¿No? Y canta Pero Digo que tiene que ver Con el papel Con lo que está cantando Un poquito Sí Bueno Que no le pasó eso A ella le pasó otras cosas Sí Sí, muy bien Bueno Te voy a leer mi ejercicio Yo he seguido mi historieta Que había empezado Ahora estamos en otro episodio Lo de la serpiente ¿Te acuerdas? La serpiente La metamorfosis Y todo eso Y que estaba hablando De los depredadores Y ahora La parte esta Se llama Midiendo el tiempo Y dice Quizá El gran depredador Sea el viento Tiempo Que nos perfora No como cúpido Que a veces Harto de tanto revés En los reflejos Se da vuelta Gira Tambalea Voltea La sangre De su flecha Para currucarnos En un lodo Ciego Sin porvenir Y sin embargo Nos perfora Con sus cálculos Imperfectos Aparece y desaparece En el montante De una ola Se adelanta O retrocede Agradándose Y en la ilusión Y en la ilusión Ese animal Ese animal adherido A una especie De corriente Una exactitud Detenida O una fruta Colectiva Será nuestro hogar El hogar Del pueblo Conmovido Que nos encorva Como un odio Ajado O que da lugar A ventas públicas De cosméticas Legales Miriendo Los orígenes Fuimos Golpeando El inicio Una fila Opositora Nos decía Que ahí Estaban Las protuberancias De la muerte Y la muerte Cuando ya Tiene nombre Es tiempo Refinado Hubo El tiempo De la ráfaga Que perdió O disimuló Su capacidad De separar Las estancias De burla Hueso Esperanza ¿Cómo separar Las medidas Si somos La medida Múltiple La medida Abundante Y total Perfecta La medida Del sabor La medida De las vías Más extremas Nuestros Nuestros Abrazos Van más allá Del tiempo Ahí vamos Muy bien Muy bien Muy bien La metamorfosis Este No me interesó Eso que decide Cuando la muerte Este Como se hace Como una presencia Hablas de ¿No? Cuando ya tiene nombre Cuando ya tiene nombre Cuando ya tiene nombre La muerte ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? Es tiempo refinado Tiempo refinado Bueno Una bella Un bello pensamiento ¿No? El tiempo refinado Es más sutil Más fino Más Es el tiempo Que se afina Ahí ¿No? Dices que Cuando uno Se vuelve mortal ¿No? Claro 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 Es un tiempo Que no es cualquier Tiempo No Es un tiempo De cinco estrellas Muy bien Muy bien Bueno Seguí con la metamorfosis ¿No? Sí, sí Voy a seguir Sí, sí Bueno Muy bien Bueno Aquí seguimos también Con grafitis en el cielo Y mira dónde hemos llegado El adolescente Voy a agarrar aquí Manchas Figuras impenetrables Matriz de alguna forma Alteridad jugada en el silencio Que vuelve oscura la potencia En el centro Un hueco celeste como océano interrumpido Mostrando un nido Un niño desvalido Queriendo ser un padre Una historia de amor que no quedó inconclusa Principio sin principio Solo pases del tiempo A veces regresando A la cuerda vibratil Que resuena otra vez en el aire Dibujando un destino Principiante de amortiguadas iluminaciones Juegan los niños el paso adolescente Con geometrías distorsionadas Que tironean de un hilo Puntos desplazados de los márgenes de la esfera Armando un universo de regiones Que insisten en contradichos habituales Aquellos que la razón esgrime Mientras que el corazón Afloja coherencias ¿Qué fuegos incendiarán la prisión Para que salga el dragón de siete colas Envuelto en llamas Rugiendo al aire la victoria lograda Con esa obstinación Con que se guardan los secretos Miedosos y confusos Ahora que una muchacha Corre detrás de ellos Ahora que el momento ha llegado Y que no queda bien Tanto suspiro Bueno, una metamorfosis ahí tenés También, sí La del adolescente Sí Un hombre Interesante por ahí también, ¿no? Que dice algo interesante, digo Frente a esa A esa impaciencia O indefinición, ¿no? Buscando Buscando Ese encuentro, ¿no? Que va a ser Que va a ser de él un hombre Armando un universo de regiones Que insisten en contradichos habituales Aquellos que la razón esgrime Mientras que el corazón Afloja coherencias Un hombre Un hombre se hace solo Ah, mira tú Que no lo hice Que no lo hice yo Que no bastaron mis afanes Fueron ineficaces Mis corridas Mis fatuas Ilusiones desmedidas Más bien Faltó el consuelo De una puerta Traspasada De ruidos Y pisadas Dando llegada Al sol Y a su rayo Ese punto De partida Que no fue El cántaro A la fuente Que se rompió De soledad Con infortunios Pagados De antemano Como limosna Ciega Por la vida Vivida Contada En unidades Monedas De una A una Cayendo Del ojo A la mejilla Quiere Y no quiere Serlo Pero nació Gritando Como socorro De aire Que expande Las velas Del navío Para emprender El viaje Islas Sueños Verdes Codornices Que no La ingratitud Más bien Las formas Procreadas Saltándome Los hombros Yendo A caer Delante De mis Pasos Como figura Entera Despejada Que se alejó De espaldas Mi cara De padre Consternado Mirando Mirando El triste Marco De su Arranque Sus zapatos Gigantes Su perpendicular Obsecación Sus codos Empujando Multitudes Sus tibios Dulces Años En la Hondura De un monte Sin trazos Confundibles Un tremendo Estirón Entre la Humedad De las Torres Ciudadanas Y torrentes Enagosos Sin piedra En que Sentarse Algo Tal vez Un número Perdido Un cuerpo Retorcido Lejano Perdido Entre los ojos Que saben De su Oficio Mis ojos De gitana De adivina De sombras No Dejaré De hacer Hasta el Día Que vuelva Pasearé A mi animal Lo tenderé Majestuoso Una tarde De otoño Ordenaré Con mi mirada El mapa No tendré Heridas Y diré Así es La vida La vida Tanta vida Subida A la garganta Ahogando El yo No fui Yo No lo hice Un hombre Se hace solo Muy bien Muy lindo Poema Muy lindo Que guay Que redondo Rotundo Sí Rotundo Pero que bien No Poder Leer Esos poemas Ahí Que tienen Ya Unos cuantos años Y que Siguen De pie Siguen Vivos Muy bien Muy bien Vamos a dejar Seguimos La semana Que viene Seguimos Bueno Muy bien Un abrazo Adiós Hasta luego Chao 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 Gracias.